La Asamblea General en la que se ha reelegido al presidente de la Confederación de Empresarios se ha celebrado este miércoles. Finalmente, tras la polémica surgida en los últimos días alrededor de las elecciones, Banguan Danguani ha renovado el cargo, siendo la suya la única candidatura presentada, por lo que no ha sido necesaria votación alguna para un nuevo mandato en el que se renovará el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación. Va a ser una nueva Junta muy conciliadora, con un talante moderador como siempre, siempre, dialogante y, sobre todo, con mucha conciliación. En la nueva legislatura, la línea de actuación de la Confederación, ha insistido, será la misma que en el mandato anterior y se basará en seguir abordando y reivindicando soluciones reales a problemas reales. Los problemas son los mismos y las soluciones que exigimos son las mismas. Vamos a seguir reivindicando de manera clara y de manera conciliadora, como siempre, como no ha podido ser de otra manera. O sea que vamos a intentar abordar soluciones reales a problemas reales que ya están planteados. No creo que de ayer a hoy hayan surgido ni soluciones mágicas ni problemas distintos. Por último, cabe destacar que en la Asamblea ha estado presente el que hubiera sido segundo candidato a la presidencia, Pablo Guerra, cuya candidatura se rechazó el pasado viernes y la nulidad a su presentación se confirmó el lunes, tras no admitirse el recurso presentado por el empresario.